¿Qué es la Universidad de la Universidad de la Universidad de Madrid? ¿Qué es la Universidad de Madrid? ¿Qué es la Universidad de Madrid? Si queremos que las cosas cambien y estamos planteando hacer un ejercicio de participación y de acción social, cuidemos los detalles y cambiamos el escenario. Y eso es muy importante el hacerlo. ¿Queremos que las cosas cambien? ¿Qué es la Universidad de Madrid? 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 técnico de esto, que era un sueño mío en un sitio que me gustó, a raíz de tal, y encima he dado cabida, como hacemos muchas actividades de ocio, tiempo libre, que viene muchísima gente, pues estoy dando trabajo a algunos amigos que venían conmigo y tal, y entonces estoy haciendo un proyecto. Entonces, ¿qué es la diferencia entre tener un proyecto de vida individual o plantear que somos seres sociales, que somos seres que vivimos en comunidad y que en consecuencia, con todo este trabajo, lo que podemos es que podemos trabajar juntos por organizar y armar proyectos. Vais viendo un poquito cómo veis esto, porque claro, si estoy yo solo, pues ya sé la energía que tengo, pero si trabajo junto, ya sé la energía que puedo tener. Eso es una línea. Y otra línea importante es que cuando yo estoy planteando todo eso, también lo que planteo es que quiero trabajar solamente para mí o quiero también mejorar mi entorno. Mejorar mi entorno es, muchos de vosotros y vosotras estáis implicados en el instituto, de alguna manera, lo que estáis haciendo voluntarios en el instituto y estáis haciendo una labor de participación social y de transformación. No sé si en el centro en el que estáis, estáis recogidos como voluntarios de esa entidad, porque si no estáis recogidos como voluntarios de esa entidad, significa que nadie está poniendo en valor lo que estáis haciendo. Y eso es importante. Eso es importante. Eso es muy importante porque todo lo que no se ve y por eso estamos también como grabando y documentando y lo que no se documenta no existe, ¿vale? En esto la cultura, sobre todo norteamericana, sí que lo tienen como muy establecido. Es decir, cuando un papá y una mamá forman parte de la AMPA en su centro, son voluntarios en su centro y está así regulado. Cuando un estudiante está en la universidad, si es voluntario de alguna ONG y de alguna entidad, eso le dan puntos y créditos para su currículo, pero no sabéis hasta qué nivel. En muchos sitios para conseguir tus primeros trabajos, tus primeros empleos, lo que me preguntan es en qué ONG o entidades has estado colaborando de forma voluntaria. Es decir, ellos han sabido de algo que uno hace espontáneamente por generosidad o porque, pues como has dicho, lo han sabido poner nombre y darle valor. Muchas veces si ven en las películas americanas esto que hay uno que le recoge el periódico a los vecinos o que le lleva el pan y tal, todos esos son voluntarios de cooperación ciudadana y entonces están en un registro. Entonces es, cuando hagamos las cosas también pongamos nombre y hagamos y tenemos una intencionalidad porque si le damos una intencionalidad también vamos cambiando. Imaginaros, están las campañas de los presidentes de Estados Unidos, la gente que se apunta son voluntarios en las campañas. Posiblemente, y no vamos a entrar en un debate más político, si la gente se implicara en las campañas de los candidatos, los conocerías bien, sabrías cómo son y la gente también sabrías si apoyan a uno o a otro y qué tipo de gente, también tendrías más pautas. Porque no es lo que se dice, sino lo que se hace. Y lo importante es el cómo hacemos las cosas y cómo tenemos ese sentido de entidad. Digo que en todo esto es... Hoy en día en nuestra sociedad hay un exceso de información. Tened muchísima información, pero mucha información, si no la filtras también es una desintensión. información, porque no tiene suficiente criterio para cifrar. Uno de los proyectos que desarrolla la fundación y que lo hemos hecho además en colaboración con varios ayuntamientos, entre ellos con Belía de San Antonio, con Fuella Grada, que forman parte también de este proyecto, es la construcción de escuelas en Senegal. Nosotros vamos construyendo escuelas, aulas de informática, que funciona como tío de café. Para chavales que cuando tú le planteas que si es un día de fiesta no hay escuela, porque aquí cuando hay un día de fiesta estáis contentos, ¿no? O si un profe se pone mal y dice que guay que ahora tenemos libre, ¿no? O estas cosas. O el día de las elecciones, pues un día menos de clase. Allí lo que plantean es que si no hay escuela no tienen futuro. Digo que ese planteo. Y entonces, yo les comentaba en un debate con muchísimos, con más de 300 chavales, que era muy importante el tema de las tecnologías y de Internet, porque al final tienen acceso a mucha información. Y algunos comentaban, es que es muy peligroso tener acceso a la información, a todo lo que me dice Internet, si yo no tengo una formación previa, porque no tengo un criterio y porque además las grandes corporaciones, grupos económicos, grupos de presión, ellos pagan los canos para ser las primeras noticias que aparecen. Eso lo sabéis, que según pagas te posicionas. Entonces, es cómo conseguimos que la información nos llegue, cómo conseguimos hacer ese trabajo y nosotros lo que planteamos también, que eso solo se consigue si trabajamos en red, si trabajamos en equipo, si somos capaces de ahondarnos y al final estamos trabajando junto para la defensa de nuestros derechos, porque ni siquiera somos conscientes de todos esos temas. Más informaciones, más cosas que queráis plantear, porque entiendo que esto plantea muchas cosas y a esta hora ya sé que es muy malo meternos así, pero bueno, era el tiempo que teníamos. ¿Eso cómo lo podríamos hacer como voluntariado? ¿Nosotros podríamos hacer algo para que los alumnos tengan el curso de currículum? ¿Cómo se inscribe alguien en voluntariado? Porque voluntariamente lo haríamos. Claro, a ver, podéis hacer nosotros, por ejemplo, a ver, línea. En la fundación tenemos una línea de voluntariado de la fundación. Esas personas que son voluntarias de la fundación pueden tener su proyecto en el barrio de Loranda haciendo ese trabajo de intervención. Digo que eso es fácil de hacerlo. Luego, cada uno, digo como, otro tema es que vosotros os constituyáis una asociación, que yo creo que algunos sí que tenéis asociación, y dentro de asociación os de alta en el acceso de voluntariado y recojáis a la gente como voluntarios que están trabajando ahí en ese proyecto. Porque además, una entidad de voluntariado también tiene acceso a líneas de subvenciones para proyectos, es decir, si pongo en valor existo, y si existo, puedo presentarme a subvenciones, a proyectos, es decir, no sabéis, si vosotros estáis ahora en un momento en el que no sabéis en qué vais a trabajar y cuál va a ser vuestro futuro. Luego lo que tenéis que hacer es abrir todas las posibilidades. Y eso te va abriendo opciones. Entonces, en esa línea, es decir, bueno, pues en vuestro caso, pues en el instituto tenemos estas asociaciones, pues vamos a crear y tal. Entonces, el seguro de un voluntario, por ejemplo, son en torno a 2,8 euros al año. Y que es el coste que tiene, tiene toda la cobertura que te puede cubrir. Es decir, bien, estás haciendo un transporte, imagínate, estos que estaban comentando de que querías perder el coche, pues si lo hice como voluntario, está regulado, está en este, te tienes, aparte del seguro del coche, un seguro que te está cubriendo a todos los niveles. Digo que todo esto, a veces no, somos conscientes de que, aparte de lo individual y lo que trabajamos en colaboración con nuestros amigos y con nuestro entorno, podemos hacerlo con un compromiso de ciudadanía y participación activa. Y ese sentimiento, nosotros pensamos que en España no está muy desarrollado. Es decir, cuando hace falta hacer algo, todos estamos. Y de hecho, lo que ha comentado el compañero, lo de Filomena, pues todo el mundo, listo. Pero es, no tenemos un registro de gente que quiera trabajar, apoyarse, todo eso. Entonces, bueno, vamos a fortalecer, porque si no, lo que somos, somos números. Y tú haces esto y tú haces lo otro. Y tú le dices, no, mira, yo me apoyé como enfermero. Esto es para conducir coches. No. Y tú eres un... No, no, no. Cada uno también y poner valor su trabajo. Ana, a ver, perdona, podríamos hacerlo de alguna manera, como por ejemplo, el caso de Noida y Ismael, ¿no? Que han estado con nosotros de voluntarios y ahora van a la universidad. Que ellos llevaron ahí como un mérito añadido, que a ellos les sirviera posteriormente. Claro, bueno, todo eso tiene un valor en su currícula. Mira, ahora mismo tenemos el caso, por ejemplo, de un voluntario que ha hablado con nosotros, que es un chaval cohejito y que ahora le está optando a una plaza y una beca en una universidad en Alemania. ¿Vale? Y, claro, hay muchísima competencia. Entonces, los tres puntos que le van a dar, por haber sido voluntario de la Fundación, a lo mejor es lo que define que él le den esa beca. Bueno, digo que en lo concreto podemos, si queréis ahora, hablar y ver opciones. Pero la reflexión que hacemos es, no pensemos como uno, como yo, como off. ¿Qué tengo que hacer? Porque, además, bueno, lo que parece que somos mamíferos, pero luego somos individuales. ¿Qué tengo que hacer? Y ahora os enfrentáis con mi mundo, mi trabajo, mis exámenes. Es decir, que los exámenes son siempre, la mayoría es individuales. Es decir, uno tiene que aprobar un examen y decir, lo apruebo yo. Ya el trabajo lo he hecho en equipo, ¿vale? Y lo he hecho en grupo, pero luego tengo yo siempre la prueba del examen, ¿no? Y que lo que estamos planteando es que deberíamos empezar a pensar también, de forma global y poner en valor, lo que nosotros y nosotros estamos haciendo. Bueno, bueno, si alguno ha sido muy buen estudiante ahí con la profesora de inglés que habéis tenido en el centro, pues siendo bueno y del inglés, nosotros estamos buscando continuamente voluntarios para lo que son los encuentros que hacemos a nivel internacional. Bueno, no pagamos al voluntario que viene a hacer el encuentro. Lo que ocurre, y José ha participado en muchos encuentros, es que tú has conocido ciudades como... Pues he estado en Burapest, en Berlín, en Turín, en Roma... Entonces es la organización, ¿qué hace? Vale, pues pagamos los gastos y tal, y eso te da un bagaje, y luego al final cuando tú vas a una entrevista de trabajo, tú dices, y te preguntan cosas, como te has tenido experiencia con tanta gente y con tantos grupos, te dan ideas, y sabes, te dan recursos. Entonces, este es el reto que queremos que veáis. A ver, por aquí, ¿qué opináis? ¿Cómo veis todo esto? A ver, yo creo que el valor lo veo bien, pero creo que al ponerle como una especie de recompensa a un voluntariado, habría gente que intentaría entrar sin tener como el sentimiento de hacerlo por ayudar, sino simplemente por obtener algo a cambio. Entonces es como la parte buena y la parte mala. Claro, pero si le das la vuelta, digo que todos son siempre dos monedas, ¿no? El yin y el yang, el blanco y el negro y tal. También es... También es poner en valor lo que haces, porque si lo estás haciendo, ¿por qué no lo pones en valor? Es decir, que pensemos, a veces somos tan buena gente, tan buena gente, que nos enseña que pasemos desapercibidos, que nadie sepa que eso lo hemos hecho nosotros. No, lo hemos hecho... bueno, sí, pero también, y en eso hay culturas y tradiciones que son más de trabajo, es decir, bueno, una cosa es que lo hemos hecho en equipo y es importante, pero otra cosa es poner en valor, bueno, esto lo hemos hecho todos. Es decir, es cuando hacéis un trabajo en grupo, y dices, a ver, lo hemos hecho en grupo, pero al final me han dejado tirar y lo he hecho yo. Pues que tú lo haces la primera vez, no es la segunda vez, lo mismo te pillan, pero la tercera dice, chicos, esto lo estoy haciendo yo, y ya llega un momento que dicen, mira, no os dejo firmar, que lo hago yo. Sin llegar a ese extremo es, bueno, voy a poner en valor, no para presumir, sino para decir, oye, estamos haciendo esto, y para dar una intencionalidad. Es decir, cuando uno... Ayer todo el mundo sabía, cuando se levantó por la mañana, dónde teníamos que venir, a la cristalera, que no sabías lo que era, pero tenías como un objetivo, yo voy ahí. Entonces, unos vinimos en coche, otros vinieron más tarde, otros estaban desde su casa y luego cogieron el metro y llegaron, otros fueron andando, cada uno fue como quiso, pero tengamos algo que nos ayude a... Bueno, yo quiero hacer esto, porque también te va dando una idea, yo puedo hacer un voluntariado con una entidad que trabaja en todo el tema asistencial, médico y tal, y ahí me está dando contactos también, pero también estoy aprendiendo de otra manera. Tenemos, por ejemplo, en todo el tema, no sé quién estaba estudiando cocina, era alguno de vuestro grupo que estaba haciendo... Ah, está en otro grupo, vale. Pues hay alguna entidad y alguna ONG que está colaborando y que dice, mira, pues yo puedo colaborar ahí, a lo mejor puedo ayudar un día, pero es que eso también te da contactos y te da... A ver, no porque te dé contactos que te van a ayudar, es porque te está abriendo un abanico de posibilidades. Y eso es muy importante. Esa reflexión es muy importante, el sentir que somos parte de un engranaje, pero que podemos ser una pieza mecánica, que está colocada ahí, o podemos también ser alguien activo que se va moviendo, una célula viva. Pues cierto, de la reflexión que haces, es como incluir, como hemos sido incluidos educacionalmente con el... Cuando haces eso, es como que te invitas la progresión, ¿no? Que es como... Si hay siempre una segunda intención en el conocer, hasta que empiezas a quitar que realmente todos nos necesitamos y que, como dices, hay que establecer una red para que vayamos creciendo, pero si nos han metido a juego, tengo esto, tú tienes esto, yo tengo esto, en vez de decir, intercambiamos, es como... Hay como una intención velada, se va a pensar que me quiero aprovechar y dejamos de hacer, ¿no? Y dejamos de... A mí eso me... Claro. De los que estáis aquí, habéis sido de campamentos en verano, o en la ciudad de Reos, de tiempo libre, y en muchos de esos campamentos, los monitores que iban eran voluntarios. En otros sitios hay gente que ha montado empresas, pero el movimiento... Esca o los movimientos estos eran de forma voluntaria, y además lo hacen y han buscado un reconocimiento, es decir, yo hago actividades, se mueven un montón de días. Y en un momento determinado hay empresas que dicen ¡Oh, negocio! Y lo que montan son empresas de ocio y tiempo libre que hacen campamentos. Y entonces yo te cobro a ti por hacer campamentos. Y luego además consiguen con un trabajo de marketing que parece que ahí haces cosas más interesantes que si vas con los scouts o con otro tipo de movimientos. Yo creo que es una reflexión también que podemos hacer. Pero otras identidades que hemos hecho muchos temas de esto, lo que hemos hecho es yo voy a hacer un campamento, lo hago con personas voluntarias, pero yo lo que pongo en valor es lo que estoy haciendo, es decir, un monitor cobra esto, un coordinador cobra esto, el ATS que tiene que haber cobra esto y tal. Y este proyecto vale 20.000 euros. Esto vale 20.000 euros, que yo no voy a cobrar, pero sí que quiero poner en valor que esto es lo que vale. Porque si pongo un número, es decir, en la asociación que estamos si pongo un número, es decir, este campamento vale 30.000 euros, entonces es, y luego digo, y nosotros lo estamos regalando, porque es parte de nuestro compromiso y de nuestro proyecto social y voluntario. Ya está, pero pongámoslo en valor. No sé, eso es como cuando vas a la seguridad social que hace un tiempo y que la autoridad de biología que tenemos en cuenta que fue a la seguridad social dio a luz y cuando dio a luz terminó y dijo, esto es lo que ha costado que tu hijo, o que tú pateses aquí. No me haga. Y un día, por lo poco contó, yo se sentía hasta mal de ver que no había tenido que pagar nada. Es como un, joder, me siento mal. Hay niños que todavía están peor que yo y que podrían venir aquí o me voy a un sitio que pague y le dejo la planta libre. Yo lo pienso así. No, pero ten en cuenta que, por ejemplo, en el tema de la seguridad social o la sanidad en España es un derecho y eso se ha hablado, Jesús, yo creo mucho durante todo el proyecto, es, nosotros tenemos el derecho a una sanidad, existe la declaración de los derechos, el derecho a la sanidad como un derecho y por eso no puedes o no cobrar. Tendríamos que intentar que todo el mundo tuviera acceso a la sanidad general. Sí, pero no puedes evitar pensar que tú esos 30.000 euros, que no sé lo que era, pero por poner una cifra, esos 30.000 euros pueden invertirse en alguien que a lo mejor tú por ese momento pues podías haber parido en otro lado y que otra persona pudiese haber parido ahí por esos 30.000 euros. Porque no olvidemos que nosotros que estemos ahí estamos de alguna manera congestionando un poco la sanidad pública. Pero para yo decir, Ibai, nosotros pagamos en nuestra sanidad el dinero es que no se va a pagar. Pero si tú por ejemplo, la necesidad que yo de pagar es la sanidad privada extra cuando yo estoy pagando la pública. Sí, pero tú por ejemplo estás bien de dinero y de todo. Y puedes... Pero es que eso son cuatro personas que te estuvieran decidiendo. Es también de dinero que tuvieron un hospital privado que no es necesario porque todos estamos pagando una sanidad pública. Entonces, hay un hospital privado y los de la pública trabajaría en la pública y en la privada. Habríamos que hacer un negocio. Exacto, sería un negocio. Y no sería, viste de otro lado, que no le cedes tu puesto pero descongestionas y ayudas a las personas que lo necesitan. Pero a la próxima es que haya más hospitales públicos para controlar. Pero si hago una donación, si hago una donación, lo digamos que no se la hago al Estado, sino ya decido a alguien. Claro. En mi nómina me quitan cerca de un 40%. ¿Vale? En mi nómina me quitan un 40% de impuestos imaginados. Imaginad, vamos a pensar en ganáis de 1.000 euros cada mes. ¿Vale? Y os quitan. ¡Bien! De 1.000 euros al mes. Y el impuesto se me va al 40%. Un 40%. ¿Vale? Si ganas 1.000 euros, que a lo mejor es la realidad, el impuesto se me va el 40%. ¿Vale? Si yo, en vez de usar, si gano 10.000, pues entonces lo que está diciendo el compañero, oye, yo con 10.000 puedo irme al hospital que quiero. Muy bien. Pero entonces, ese 40% de mis impuestos me das a mí el dinero y yo decido a quién se lo doy. ¿Y qué hago con ello? ¿Y qué carreteras construyo? ¿Y qué colegios construyo? El modelo que estamos planteando es un modelo en el que lo que planteamos es que hemos decidido vivir en comunidad, lo que planteamos es que somos mamíferos, que vivimos en comunidad y que solamente en comunidad somos capaces de mejorar juntos. Es decir, cuando uno está pagando los impuestos es porque tenemos las carreteras, los centros educativos que tenemos. Cuando hemos visitado proyectos europeos nos quejamos mucho y os quejáis mucho de la educación en España, cuando uno visita centros fuera y hemos estado por ejemplo en Italia, yo recuerdo en un centro en Roma, la ciudad de Roma, la ciudad eterna, en la sala de profesores no había dos sillas iguales, pero es que yo recuerdo en la casa de mis abuelos que había sillas más modernas que la mayoría de las que estaban ahí y de estar caladas. Digo que, bueno, eso se ha construido gracias a la participación de todos y si sumamos lo de todos podemos hacer más cosas. Ese sentido de trabajo colectivo es muy importante para irlo haciendo y en eso también llegarlo. Ahora muchos de vosotros decir, a ver, yo ahora cumplo 18 años y tengo que trabajar. Estoy viendo por ahí algunos dormidos que no han planteado estas cosas, pero bueno, ahora cuando cumplo 18 años que me tengo que poner a trabajar y que ¿qué hago? Pues a lo mejor yo puedo, en vez de esperar a ver quién me contrata, también todo el tema de podemos montar proyectos conjuntos, podemos hacer algún tema de algún autoempleo, digamos que no solamente estemos pensando que esto es una acción voluntaria en un momento, sino que a lo mejor una idea que tengo de un proyecto puede constituirse. La mayoría de empresas que hay ahora mismo que están dedicadas a medio ambiente eran de gente que tenía inquietudes y que se fueron asociando para mejorar determinadas cosas. Y como una cosa, que surge entre un grupo de amigos y encima luego trabajas con la gente que te son afines. Entonces no descubres a medio. Bueno, sí, en el camino claro que se van sumando luego otros. Es que no los entusen tan de color de rosas. Pues no, no se puede comer de rosas. Lo que estamos planteando es cambiemos cambiemos de mirada, cambiemos de lugar. Queremos que las cosas cambien. Yo no estoy a gusto con las cosas. Yo soy feliz. No sonrío todas las veces porque a veces hay, pero básicamente he decidido tirar para adelante y decir y con lo que hay he hecho para adelante. Pero eso no significa que no diga yo creo que puedo cambiar. Vaya que sí creo que las cosas pueden cambiar. Yo puedo aportar, yo puedo dar un granito de arena y que puedo colaborar. Ayer les comentaba al otro grupo cuando empezamos en el proyecto de África en marcha que lo que queríamos era mejorar el derecho a la educación en África. Entonces, podemos hablar mucho del derecho a la educación en África. Vale, muchísimo. Y yo os digo, sí, pero eso ¿cómo se consigue? Construyendo escuelas. ¿Vale? Entonces, ¿qué necesitamos para construir escuelas? Dinero. Pues chicos, chicas, si queremos mejorar la educación en África vamos a ver en qué país queremos centrarnos, en qué barrio, en qué zona y tal y vamos a construir una escuela. Uy, 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 uy. Construimos una escuela y la escuela fue en la Brala porque no nos dejaron que se registrar como fue porque les parecía como muy un poco serio en Senegal, ¿no? La escuela fue en la Brala tiene ahora mismo 1.100 alumnos. Una escuela que tiene que tiene servicios y os va a sorprender pero muchas de las escuelas que se están allí inaugurando las hacen sin servicios. Es una escuela que tiene una aula de informática que cuando se cierra la escuela funciona como un ciber para el barrio y que se ha hecho alfabetización sobre todo de mujeres en lenguaje digital mujeres que no sabían de inscribir y que claro es como sus hijos están fuera y para que se puedan comunicar incluso los hombres también ¿qué se hace? Pues cuando tú vas a la aula de informática lo primero antes de mandar un mensaje tienes que escribir entonces estás aprendiendo a escribir y lo estás haciendo un proyecto comunitario y en 4 o 5 meses en Fuenabrada conseguimos 13.000 euros luego el ayuntamiento apoyó el proyecto y en 2 años construimos la primera escuela de un sueño de una idea pasamos a un proyecto y luego la inauguró la escuela que lo comentaba el que soy concejal de igualdad del ayuntamiento de Fuenabrada que era un chaval bueno obviamente contigo un chaval como vosotros que participó participó en el proyecto y entonces que entre sus compañeros dijeron pues que pueda ir a inaugurar porque la idea era si esto lo han hecho los chavales de Fuenabrada quien tiene que inaugurar son los chavales entonces fue el que dio el colegio regaló el colegio a la comunidad de jóvenes de allí a los chavales del barrio y al ministerio de educación bueno ahí tenéis un poquito para reflexionar ¿no? bastante bueno no sé si Jesús quieres ahí enganchar para hacer algo sí yo quería que tuviéramos claro cuatro cosas que tenemos que plantear cuando no se plantea participar activamente en cualquiera de estos un institucional y uno que uno puede tener a la hora de después desarrollarlos como proyecto ¿no? y que también me gustaría proponer proponeros que penséis que desarrollemos un poquito cada uno de vosotros pensemos en esos proyectos que podríamos dependiendo del entorno o de nuestro entorno lo que pongamos ¿vale? sea clase sea hogar sea barrio ¿qué es lo que yo puedo cambiar y cómo yo puedo participar intervenir para hacer esos cambios en cualquiera de esos entornos esos conceptos que yo me tengo que plantear es primero sentirme que pertenezco el sentido de pertenencia es muy importante por un lado el que la acción que voy a hacer también es importante porque va a tener unas consecuencias que van a ser beneficiosas por otro lado que ayudo a una convivencia sana una convivencia buena y luego la responsabilidad individual que cada uno de nosotros y nosotras tenemos que tener cuando intervenimos digamos que esos cuatro conceptos tienen que ser muy claros cuando quiero pensar en cómo actúo en qué voy a hacer en cómo voy a pasar a la acción y desarrollarlo ¿no? también quiero que tengáis en cuenta porque en esto de la participación y escuchando antes a Miguel que muchas veces voy a hacer una pequeña dinámica porque experimentéis ¿vale? trasladad a esto para que experimentéis lo que se siente siendo guía o siendo guiado porque muchas veces nos quedamos aquí sentados esperando a ser guiados mientras a ser guiados y otras veces eso es lo que un poco desde la participación activa y algún comentario queremos proponer somos guías allá donde estamos ¿vale? va a ser muy breve unos minutos porque luego quiero que cada uno de vosotros y vosotras desarrolléis algo pensemos en algún proyecto en qué puedo entender ¿vale? pero quiero que os planteéis esto porque yo creo que también Miguel en relación a todo lo que me estabas planteando y tú ahí tenías tus dudas y ahora se seguir teniendo dudas pero intentad que desde otro punto de vista desde otra mirada también para que tú también digas bueno vamos a ver entonces os voy a proponer que os pongáis por parejas ¿vale? a ver a ver a ver a ver Bien, para ahora ahí donde estoy, abro los ojos y cambio los papeles, ¿vale? El que era guiado pasa ese día y el guía pasa ese día. Vamos ahí, adelante. Gracias. 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 Proba, qué confiada es, ¿eh? Y la he llevado por ellos, ¿qué es? Peloroso, ¿eh? Mírala. Ya va suelta ella sola, Jorda. Pec, bah, bueno, voy a dar visitado. Qué bien. Bien, vamos a tratar de hablar el tema que estamos hablando. Ay, 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 qué interrumpir. Espero que ahora yo voy a lanzar esta pregunta. Os planteo que nos identifiquemos como... ¿Habéis experimentado los dos paqueles? Sí. Quiero que ahora nos identifiquemos en si me gusta ser guía o ser guiado. Guía. ¿Vale? Guía. Guía. A mí lo he hecho. ¿A ti los dos? Guía. 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 ¿A el terno? ¿A el terno? Guiado. Guiado, sí. Guiado. Están guiado. Yo me generaba la confianza guiado. Pero luego he sido guiada y al final... Al principio me ha costado, pero luego me he dejado llevar. Me ha costado. Iba con las manos así. Sí, sí. Me tiraba. Pero luego... De las presiones que me he dejado llevar y luego he disfrutado y todo. Depende del guía, guiado. Y... También ser guiado depende de quién te guíe. Muy claro. Esto es trabajo en equipo. Claro. Que depende de quién te guíe y depende a quién guíe. Sí. Y al día. Yo voy a perecer guiado en tiempo. Y al día. ¿Sabes? Ajá. Ajá. Es cierto, igual que ya. Claro. Es que depende. Claro. Porque... Yo estaba de otra cosa. Vamos, a gente es un papel como a gente es el otro. Ser guiado tiene el peligro de que al final seas dependiente y la actitud que tú tengas en la sociedad sea esta. Hasta que me digan qué hacía. Y cuando en algún momento de mi vida me propone actuar, no sé qué hacer. No sé cómo hacerlo si no me dan unas pautas. Porque nunca lo experimentaron, nunca lo echen. Nunca repasó la acción. Mientras que si esto ocurre con el papel de guía, claro, el que guía siempre también tiene otro peligro. Y es que también se canse de guiar siempre. Porque ganó el peligro. Esto es lo que hablábamos de papel que todos nosotros y nosotras ocupamos muchas veces en la sociedad. Que depende, como estoy diciendo, de la situación, del entorno. Depende de tantas cosas que nos rodean. Que tenemos que también identificarnos y ver cómo intervengo. Cuando tenéis los ojos cerrados, ¿qué es esa que no habéis tenido? ¿Qué es esa que no habéis tenido? Desorienta, ¿verdad? Claro. Uno, cuando hay que decirnos de la desinformación, cuando, como ahora tenemos tanta información en tantos sitios y no está filtrada, uno está desorientado. Uno, al estar desorientado, como ocurre con los ojos cerrados, el ser humano, inmediatamente, pues tiene miedos, agobios, nerviosismo, porque no tiene el control de la situación. No tenemos el control de la situación. Claro. Es decir, si yo quiero pasar a la acción, tengo que tener en cuenta todos estos aspectos. En cuanto al papel que yo voy a desarrollar en la sociedad o en el entorno en el que yo vaya a pasar a la acción. ¿Qué más podríais reflexionar sobre esta simple dinámica que os he planteado, pero que es la vida misma, en cualquier relación y en cualquier intervención que hacemos? Sí, pero para poder guiar a los niños que estén guiados. Claro, por eso era lo que estábamos diciendo también. Tú no te puedes solamente quedar en un papel. En unas ocasiones, decíamos lo de depende, en unas ocasiones, a lo mejor, para tú tener experiencia, tienes que también trabajar en equipo con quien sabe guiar. Y de ahí tú después hagas guiar también. Claro, pero también la otra es esa que te decía. Si yo me quedo siempre sentado y no paso a la acción, y no propongo porque realmente no lo sé, y que sean los demás unos que lo hagan y me guíen, no voy a cogerme ningún tipo de experiencia. A ver, yo lo siento mucho, pero en este taller estoy muy despistado. No entiendo qué es lo que tengo a querido. Lo que os queremos decir es que tú piensas en él. Necesitas ser guiado en este momento. Frida, espera, me vas a permitir. No te quiero decir nada. Lo que te quiero decir, no te quiero dar ninguna respuesta. Lo que quiero es que te hagas tú las preguntas. Eso es lo que os queremos decir. Es decir, no damos respuestas. Lo que estamos es generando preguntas. Entonces es, a veces, en la sociedad en la que estamos, nos dan las respuestas hechas. ¿Qué día es esto? Tal día. ¿Qué día tenemos un examen? Tal día no vamos tal. Todo. Entonces es, en este sentido de participación activa, es en el que yo tomo conciencia de mí mismo, yo me empodero y digo, un momento, yo, ¿qué quiero hacer? ¿Cómo? Y tú te voy a plantear tus preguntas. En la medida que tú y vosotras y vosotros os planteáis preguntas, es que no estáis solos, que trabajamos en comunidad, que puedes ver quién quieres que sean tus compañeros de viaje, con quién quieres colaborar, con quién quieres montar proyectos, qué quieres hacer. En todo lo que hay en el mundo, con muchísima información, en qué quieres implicarte. Hay gente que está, bueno, a ver, te levantas la mañana, a ver lo que me llega hoy. Ah, mira, ¿un concierto es dónde? Con un apunto. Ah, esto me dicen que tal, con un apunto. Y que tú pases a ser de un mero usuario de lo que está ocurriendo a tu alrededor, a que tú dediques y me digas, ¿a qué me quiero dedicar? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero proponer? Y hay gente que siempre dice, no, los amigos nos vamos a ver el fútbol, tal, vamos a ver. Es ese cambio. Ese cambio de mirada, ese cambio de escenario, hace de pronto que todo cambie. Pero si todo cambiamos, es que lo que estamos haciendo es moviendo las cosas y consiguiendo seguramente una sociedad más amena, más participativa, en la que estemos todos con un ambiente como más inegable. Es decir, allí es que habíamos conseguido. Cuando llegasteis en el autobús, muchos nos conocíais. Hoy en día hay otros que nos conocemos, ya sabes a lo que venías y estamos como más a gusto. De alguna manera, tú estás aquí generando qué quiero hacer, qué quiero participar. Eso en todo. Y eso se llama participación. Es decir, yo participo, yo actúo, yo miro, yo decido. Hay unos momentos que digo, que me lo den hecho. Y hay otros que digo, no, no, yo en esto quiero participar. Y cada uno dice, no significa que seas un todo, venga, venga, porque terminas el fitofrénico. Cada uno decide en qué quiero estar. No puedes estar en todas las asociaciones, en todos los grupos. Cada uno decide, pero lo que decides, dices, bueno, voy a ver cómo puedo aportar. Esto me gusta. Y en algún momento le dices, no, mira, en esto me retiro. Aquí me estáis diciendo, no, yo quiero descansar, quiero verlo. Eso es un poco. ¿Vale? No, 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 pero es importante, es eso. No tenéis respuestas, es decir, normalmente te dan todas las respuestas, todas las respetas. En los mensajes que os mandan en WhatsApp y en todas las redes sociales, te van diciendo, esto, 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 todo lo que hay, todo lo que pasa. No, no, no os aceptéis, lo conforméis. Bueno, ¿y esto por qué? ¿Y para qué? ¿Y qué hay? Y cada uno elige en qué quiere ir viendo. Y cada uno se convierte al final, no en el director de su película. Le preguntaba yo también al otro grupo que si tuvierais que hacer una película, ¿qué papel quisierais ser? Vamos a hacer, y terminaríamos así por el tiempo. Sí. Vamos a hacer una película, ¿vale? Sí, vamos a hacer una, una, una superproducción de teatro, ¿vale? Un montaje. ¿Qué queréis hacer? Hay, hay muchos papeles, muchos roles, ¿no? Pues, ¿qué queréis hacer? ¿Tú qué papel te gustaría o qué rol o qué te gustaría hacer? No sé, me da igual, soy palifacética. ¿Puedo ir a ser? Bueno, tú lo que, tú seas espectadora. Tú no quieres hacer la película, tú, espectadora, para ver, no, tampoco, espectadora. Muy bien. ¿Eh? Tú, guionista, muy bien. Tú quieres ser protagonista. Muy bien. El director, perfecto. Esa película, en fin, yo, en la parte, no, ¿vale? Sí, todos saben los estés, de guiones, ah. Como protagonista, pero no, 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 guionista. Me gusta, que no, directora. Sí, guionista, directora. Yo, 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 con ella. Yo, con directora. Con ella, con directora. Actor. ¿Eh? Actor. Vale, pues os voy a dar una mala noticia. Esta película no se va a poder hacer. No. ¿Por qué? No sabía. Cámaras, técnicos, muy mágicos. Pero sobre todo, cámara. Cámaras. Cámaras y sonido, pero tampoco se va a poder hacer. No, 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 Es productor. ¡Ah, no! Es que va a dar otra misión de directora. ¿Qué hace falta? Para sacar un proyecto adelante, es el productor. El productor es el sociocapitalista, como dice aquí, pero no solamente es el sociocapitalista, es la persona que es capaz de buscar los recursos. Entonces, ¿qué son los recursos? No solamente es el dinero. Ayer salió en el grupo, en otro grupo, una idea muy bonita de hacer una producción de teatro. Entonces decía, ¿qué podemos hacer? Yo puedo liar a un montón de actores que gratuitamente trabajen mi película. Yo puedo liar a un montón de actores, yo puedo liar a un guionista, yo puedo, una voluntaria para que no hagas que estar. Yo puedo. El productor puede o bien tener dinero para montarlo, o bien ir liando a gente, o bien decir, mira, aquí hace poco se grabó una película, ya la veréis cuando la dice, porque estaban buscando unos escenarios y vieron que esto reunía para muchas cosas, y no te tenías que desplazar fuera de la Comunidad de Madrid, y aquí podía parecer que estabas y no sé dónde. Yo voy buscando también escenarios. Entonces es, en esa idea, pienso en global de qué quiero hacer, y lo que quiero ver es ver cómo consigo, y ver cómo voy sumando a todos y cada uno. Y en ese camino, voy, y volvemos a lo que hablábamos también ayer, voy estableciendo una red de con quién hago esto, con quién puedo hacer lo otro, a quién puedo liar, a quién puedo implicar, con quién puedo ir haciendo. Y vamos haciendo algo que es el árbol de la vida de cada uno. Es decir, desde uno que nace, uno va estableciendo como ramificaciones. Entonces, desde que tengo los amigos de infantil, los amigos de primaria, luego tienes amigos del instituto, y de todo eso, te van quedando algunos, te va quedando un bagaje, desde el barrio, desde los veranos, desde el trán, pues con todas esas personas al final, y cada uno de ellos, tienes tu proyecto vital. Porque ese proyecto vital es también un proyecto comunitario de trabajo, y que puede hacer, y que me vuelvo a ir apoyando, ¿no? Conclusión de la película, ha intentado ser un poco de todo. Bueno, claro. Pero también es bueno que en cada película, cada uno esté identificado, qué hacer, porque en ese tema de asociación de responsabilidades, y delegación, yo en la vida a veces me toca ser espectador. A ver, y es importante, que haya espectadores, porque si no hay espectadores, si no va nadie, es muy frustrante, imaginar, un teatro vacío, entonces, todo es necesario, y todo hay momentos, y en un momento, yo soy espectador, y en otro no, y así lo vamos ajustándolo. Bueno, yo creo que por aquí, habría que dejarlo por terminado, ¿vale? Entonces, nada, pues muchas gracias por participar.